Música kenapa kok ini 2 darah? belah yang diminta tadi tapi yang kalau itu gak basis paha dia ayo, papa mas papa nge-peg ¿Qué es lo que hice? ¿Qué? ¿Qué es lo que hice? ¿Qué es lo que hice? ¿Llí? 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 ¿No se hace todo ¿Qué es lo que se llama? Lo que se llama en español Lo que se llama en español ¿Qué es lo que se llama? ¡GOT! Lo que se llama en inglés es GOT ¡GOT! ¡Pasar! ¡Pasar sayur! ¡Berjalan! ¡Señor! ¡Bukan sayur! ¡Bukan sayur! ¡Om Anto! Ya sudah mau pulang Kita tegat Kita borong Borong untuk makan siang aja Jodoh, botol, strokoli Jodoh, bawang Jodoh, bawang Jodoh, bawang 园 Tайтесь poner Tete Tete yo yo pp yo 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 yap 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 kemarin aku terus ngajin nggak ada Y ahora, sepatu. Sepatu, sepatu, sepatu. Y ya. Y ya, si tu hay una stock en el hoguero. Y ya. 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 Ok, oma tolak, thank you. Makasih, makasih.